¡Bueno, bueno, 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 bueno! Amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien y que sea así por todo el día. Y seguimos con las reacciones. Con reacciones, bueno, que ya tienen su tiempito, que me dijo la gente que reaccione. Bueno, como dije en el video anterior, son temas que a lo mejor se me pasó por reaccionar. No los reaccioné, no los escuché. Y este es el caso de uno de Tini, que la verdad que, bueno, este sí se me pasó, ¿eh? Lo tenía para reaccionar en su momento, pero me olvidé. Me acuerdo más que nada por el nombre, que se llama Fantasy. Ah, y no está sola Tini, es con B... Belé, así se dice, Belé. Perdón, amigo, no te conozco, I am sorry. Pero bueno, si Tini te buscó para hacer un tema con ella, quiere decir que sos un crack. Precisamente este tema es del 16 de febrero. O sea, estábamos en veranito. Así que, bueno, nada, gente, vamos. Vamos a reaccionar, amigos, a este temita de Tini con Belé, que se llama Fantasy. Muy bien, ahí lo conocimos a Belé. Ahí está Belé. Perdón a la gente que sí lo conoce. Creo que no escuché nada de este artista. Bebé, apareciste en mi vida y llora toda de saberte. Solo quiero, solo quiero besarte. Yo sé que tú, tú, tú. Sientes todo cuando bailo así, sí, sí. ¿Cómo, cómo? Me gustó eso. Yo sé que... Sí, sí, sí. Me gustó eso. Y aparte entró y empezó como a subir el tema, ¿eh? Empezó raro, tranqui, de chill, de panas. Empezó a cantar Tini y ya el tema es otra cosa. Arrancó. Ahí está el título del tema. Bueno, bueno, bueno. ¿Y esto qué es? ¿Qué sería? ¿Esto es como un reggaetón? ¿Esto es un reggaetón, no? Bueno, una de las tantas ramas y combinaciones que últimamente está haciendo el reggaetón, ¿no? Pero igual tiene otra cosa muy particular que me gusta. Me gusta el ritmo. Para bailar, ¿eh? Me gusta. ¿Cómo? Qué buena canción de Tini. Me gusta cómo suena acá la voz de Tini. Y, bueno, quiero escuchar un poquito más de Belé. ¿Qué voz que tiene, Belé? Parece como ese tipo de voz quebrada. ¿Viste cómo ronca? Como cuando te quedas fónico. Esa mezcla. Qué bonita, ¿eh? Es muy buena. Muy buena, amigo. Muy buena barra. Muy buena barra, Tira. Es excedente en los versos de Belé. Me lo apunto a Belé para conocer un poco más de su material. Sí, sí. Qué bonito. Muy buena barra, Tira, 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 Tira. Qué bonito el video. Me gustaron los colores. Grande. Qué diosa Tini, ¿eh? Muy bonita. Espectacular. Qué buen tema. La verdad, qué buen tema. Espectacular. Nada, otro tema que la verdad que es muy bonito y me quiero golpear por no escucharlo en su momento. La verdad. Muy buena la voz de Belé, ¿eh? Muy buena la voz de Belé. Espectacular. Me lo agendo para escuchar un poquito, bueno, y buscar un poquito más de su carrera musical. Tini, diosa. Espectacular. Muy bonito el video también. Me gustaron los colores, la temática, esa onda natural, el agua, flores, naturaleza. Amigos, como ya saben, por favor, suscribirse al canal, que con eso me ayudan muchísimo, por muchísimo, dejar su like. Y por supuesto, en la caja de comentarios, ahí abajito, me dicen qué tal les pareció el temita de Tini, que repito, ya se lo deben haber escuchado. Pero bueno, si es tu primera vez, ¿qué te pareció, eh? ¡Adiós!